Eso es, que bonito como giran las chicas, aquí gozamos, todo es alegría, todo es emoción, a gozar todo el mundo, arriba esa mano dos, como baila el Kike, maravilloso. La gente vibra, se siente el calor, no hace tanto público, y nosotros seguimos con los éxitos, ahora para ustedes, aquí está otro sitio maravilloso, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Chile. Solo me quedaré, si te vas de mi lado, pues no tengo a nadie, solamente a ti, yo me enamoré de ti, sin saber que eso diría, no me dejes que amor, eres parte de mi vida. Nunca, nunca dejes, sabes que te quiero, yo te extrañaría, con todo el alma, y si algún día, ya no me quisieras, yo no sé que haría. Nunca, nunca dejes, sabes que te quiero, no te extrañaría, con todo el alma, Y si algún día, ya no me quisieras, yo no sé que haría, si te perdieras. Te quiero, una expresión de amor, dulce palabra, que brota del corazón, lo queremos mucho, maravilloso. Gracias por ver el video.